Lady Gaga es una cantante reconocida a nivel mundial. Esto se debe a que sus canciones tocan temas de mucha índole social, ya que en sus canciones le pide a la gente que debe aceptarse como es, porque así fue como nacieron. Pero ahora ha impactado con Till It Happens To You, la canción que junto a Diane Warren escribió, inspirándose en el documental The Hunting Ground, el cual explora a fondo las causas y consecuencias del abuso sexual. Pero no solo la letra de esta ha causado conmoción, sino también el desgarrador video de este tema. El abuso sexual es un tema con el cual la cantante se identifica bastante, pues cabe recordar que ella declaró haber sido víctima de una violación cuando tenía 19 años. Su buena voz le da un aspecto de misterio y de enojo a la canción. Por otro lado, la artista apuntó que las ganancias que se obtengan de este clip serán destinadas a organizaciones que se encarguen de apoyar a sobrevivientes de este tipo de abusos. Camila Muñoz, su mañana.